¿Qué es el premio de la Universidad de México? El premio de la Universidad de México es realmente un reconocimiento para mí inesperado y a la vez celebradísimo y lo recibo en el marco de la literatura que se está escribiendo en Argentina. Escribo esencialmente poesía, es mi modo de estar en el mundo, es mi modo de mirar y percibir, es mi modo de tejerme con las cosas misteriosas de la realidad. Busco poesía cada vez que algo resuena especialmente en mi emotividad. Puede ser algo maravilloso de un encuentro de un niño y una niña, o de un encuentro con un niño y su madre. Puede ser la maravilla de una escena en una biblioteca donde un padre le lea a su hijo. Hay pequeños instantes que tienen resonancia en el mundo de lo poético. Resplandor. Un loro perdió una pluma, verde de verde crisol. De un costado se ve sombra y del otro resplandor. Cuando en zigzag se caía, el limonero la vio y pensó que era una hoja suelta del árbol del sol. Yo soy docente, profesora en letras, de manera que toda mi experiencia de lectura y escritura ha estado fecundada por Machado, por Miguel Hernández, por León Felipe. Y hay una búsqueda en ellos, o sea, son autores a los que se vuelve siempre, autores que alimentan tu sed, además de calmarla por un momento. Escribo en los viajes, pero escribo también en la tranquilidad de mi casa, en la ventana que da el patio, en un patio que tiene flores, en un patio que tiene pájaros. Y eso me ayuda notablemente. Mi acercamiento con la naturaleza genera esa posibilidad de trabajar y de plasmar experiencias en la palabra. Hay un personaje que quiero mucho y es Baltasar Rueda Mares de Marga Gritones y Aguafuertes. Es de una novela de piratas llamada Rueda Mares, pirata de la más bravía. Entonces es un pirata que entra como pirata en la novela, pero sale como libertario. Lo quiero y además ese personaje, el nombre de ese personaje es el que lleva mi editorial, Editorial Rueda Mares. El ser humano tiene mucho que aprender de los niños en esa fecundidad, en ese territorio maravilloso desde el cual despegan para entender el mundo, para entender los bordes del mundo que se van asomando. La literatura para niños tiene que ofrecerse para interactuar con ese espacio, ese espacio en que los chicos están concibiendo una esfera posible. Siempre que creamos, creamos mundos frágiles. Un premio como este le da respaldo a ese mundo frágil y se recibe también como algo valiosísimo que hay que cuidar. Para seguir con los títulos de los libros es recibir una rama de azúcar. Con un lápiz de color dibujé blanca mi mano. Cuatro caballos que beben y un potrillo descansando. Un árbol que creció mucho y pequeños otros cuatro. Cuatro torres de un castillo y un puente como esperando. Como esperando a la reina, la que cruza a contramano, mientras el viento la peina y la lluvia le da un manto, mientras la reina camina por los caminos marcados que otro lápiz dibujó en la palma de mi mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!